Oración para pedir los dones Ven, Espíritu Creador, visita las almas de los fieles e inunda con tu gracia los corazones que tú creaste. Espíritu de sabiduría, que conoces mis pensamientos más secretos y mis deseos más íntimos, buenos y malos, ilumíname y hazme conocer lo bueno para obrarlo y lo malo para detestarlo sinceramente. Intensifica mi vida interior por el don de entendimiento. Aconsejame en mis dudas y vacilaciones por el don de consejo. Dame la energía necesaria en la lucha contra mis pasiones por el don de fortaleza. Envuelve todo mi proceder en un ambiente sobrenatural por el don de ciencia. Haz que me sienta hijo tuyo en todas las vicisitudes de mi vida y acuda ante ti cual niño con afecto filial por el don de piedad. Concédeme que te venere y te ame cual lo mereces. Que ande con cautela en el sendero del bien, guiado por el don del santo temor de Dios. Que tema el pecado más que ningún otro mal. Que prefiera perderlo todo antes que tu gracia. Y que llegue un día a aquella feliz morada. Donde tú serás nuestra luz y consuelo. Y cual tierna madre, enjuagas toda lágrima de nuestros ojos. Donde no hay llanto ni dolor alguno, sino eterna felicidad. Así sea. Amén. Amén.